¿Dónde goza? Vamos a ver, las impares ya las hemos hecho, ¿vale? Cuando es impar se separa en una cuadrada o en otra y se usa la que queda sola como derivada de lo que tienes delante porque tiene que cambiarse el arcoseno Ahora, si son pares si son pares se usan dos identidades trigonométricas ¿Qué? Y te hubiera salido Vaca no Bueno, también Te hubiera salido, claro Y te sale Ya Uy, está mal Ahora Si Si es par le tienes que poner eso, ¿vale? Por ejemplo, la integral de coseno de cuadrado de X Diferencial de X Sería Si os queréis divertir ¿Vale? Intentad hacer esta Por parte Con esto, ¿vale? Intentadlo Que gracia Dios mío Podéis morir Lo podéis intentar ¿Eh? La masa Yo, que no me acuerdo Poner 2X aquí Me casi es la más Se me va la perola ¿Eh? Entonces se te da bien el cambio de variable ¿No? Pues nada Dime cuál es la integral de coseno de 2X Si Se te da bien el cambio de variable Si se te diera bien Ya me lo hubiera dicho Ajá A ver Nombre Mira, toda esta Y vienen esas Ah, porque lo da la gana Ya eso es cuestión de saberte la fórmula ¿Cómo? ¿Cómo es? Ahí no Menos Eso es lo que sabe usted El cambio de variable A la madre que os parió ¿Y yo? Vamos a ver Vamos a ver Voy a poner diferencia de X Que si no hago u y luego me pega Vamos a ver Yo necesito la derivada del 2X Que es 2 aquí dentro ¿Vale? Entonces tengo que meter aquí un 2 Y aquí un medio ¿Correcto? Y aquí he puesto menos No, es más Me he equivocado Es más Y la integral de eso es Seno de 2X ¿Vale? Es lo mismo siempre Tienen una función compuesta Tienen que meter la derivada Como sea La derivada del 2X Es 2 Porque esto es un 2 aquí dentro Y saca un medio fuera Ya está Otro tipo Gracias Gracias Gracias.